El Mono López Quiero mirarme en tu espejo y coger todo lo bueno que tú hiciste conmigo Cuando yo sea grande Quiero darte las gracias por toda la crianza que sembraste en mí Cuando yo sea grande Voy a seguir tu camino pa' ayudar al caído y a toda la gente que necesite de mí Quiero decirle al mundo que hay que dejar el orgullo porque hay que seguir Quiero que me recuerden como el ser más humilde, la grandeza está ahí Quiero llegar a la escuela y del profesor escuchar Aprende para que puedas también en este mundo enseñar Los valores que se han perdido El respeto por la humanidad Como dijo Marín, que no hay antiguos Acabar el odio y la desigualdad Que haya respeto entre el padre y el hijo Que los hermanos no tengan rivalidad Por el dinero y lo que han conseguido Aquí en la tierra eso no vale nada Porque cuando mueran todo será lo mismo Y lo que tú tengas no te lo llevarás De aquí no te llevas nada De aquí todo y todo el frasado De aquí no te llevas nada El que lo crea está muy equivocado Para mi madrina, Quintira Rodríguez y Belinda Olano Como las quiero Y para el abuelo más querido, el papi Amaya Cuando yo sea grande, quiero ayudarte papá Yo sé que voy a llegar, que voy a conquistar El cariño de la gente Cuando yo sea grande, quiero abrazarte mamá Porque me has hecho olvidar mi presente diferente Cuando yo sea grande, quiero ser un ejemplo De la vida y el tiempo Ver todo el mundo feliz Quiero tener un invento Pa' detener el tiempo y siempre tenerlos aquí Quiero decirle al mundo aquí Que deja el orgullo porque hay que seguir Quiero llegar a la escuela Y del profesor escuchar Aprende para que puedas También a este mundo enseñar Los valores que se han perdido El respeto por la humanidad Como dijo Marín Que fue ya distinto Acabar el odio y la desigualdad Que haya respeto entre el padre y el hijo Que los hermanos no tengan rivalidad Por el dinero y lo que han conseguido Aquí en la tierra eso no vale nada Porque cuando mueran todo será lo mismo Y lo que tú tengas no te lo llevarás De aquí no te llevas nada 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 El que no crea Está muy equivocado De aquí no te llevas nada 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 De aqui no te llevas nada Gracias.